¡Ale! ¡Bien! ¡Bien! Temblando de miedo junto a su familia le dice contento, le dice burlento, mami ¡Mira lo que me encontré! 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 El niño salió de mí si se compró una mirallita El niño salió de mí si se compró una mirallita Representa la imagen de la Virgen María, risosa dirancita Y el niño se persina y le da su mirallita Que representa la imagen de la Virgen María, risosa dirancita Y el niño se persina y le da su mirallita Temblando de miedo junto a su familia Le dice contento, le dice culento Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré 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 Es el área deportiva de la rock and pop A mi negra la quiero yo Con todo el corazón Siento cariño tus besos y se me olvida que somos dos Baila negra linda, siento tu caricia Te abrazo mi vida y eso no termina ¡Ale! A mi negra la quiero yo Con todo el corazón Siento cariño tus besos y se me olvida que somos dos Siento cariño tus besos y se me olvida que somos dos Baila negra linda, siento tu caricia Que abrazo mi vida y eso no termina ¡Oye! Ahora sí ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Desde la playa del pescadito, el macha es un personaje. Totalmente, es el tipo más prendido que hay en su renacelario. Le hace la competencia al guayo y papá negro, pero a su manera, por supuesto. Esto es Chico Trujillo que sigue prendiéndole la... La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla, la que anoche me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía, convertida en un camión, un algo misterioso. Oí que me decía, oí que me decía que era mi conductor, y yo muy asustado y sin saber manejar. Olito le podía, pero no podía arrancar. ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión. Que está dura, que está dura la palanca. Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión. Que está dura, que está dura la palanca. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. Y a la bomba le chupaba y nada. Y en el mundo echaba de nuevo y nada. Revise la batería y nada. Hasta el tacho le tocaba y nada. Le buscaba y le buscaba y nada. Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión. Que está dura, que está dura la palanca. Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión. Que está dura, que está dura la palanca. Señores de los vientos Yo me volví a subir Yo me volví a subir Yo me volví a subir Porque ya quería aprender Y yo estaba pensando Y yo estaba pensando Y yo estaba pensando Si quiera soy mal toper Yo debía toda prisa Y ya me iba a arrancar Y ya me iba a arrancar Pero en eso desperté Oí que me decían Pobrecito Miguel Está bajo en la cama ¿Qué le puede suceder? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye Miguel Oye Que te subes Que te bajas de la cama Dime, dime ¿Qué te pasa? Hombre Miguel Ay mamá Me acabaste Me acabaste con la cama ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye Miguel Con la chula Que te subes Que te bajas de la cama Dime ¿Qué te pasa? Hombre Miguel Me acabaste Me acabaste Con la cama Yo le tocaba el arranque Y nada Yo le daba manivela Y nada Le buscaba por abajo Y nada Y a la bomba Le chupaba Y nada Y lo echaba de nuevo Y nada Revisé la batería Y nada Hasta el saxo Le tocaba Y nada Yo le gustaba Y nada Mr. Tocorin El bajo Le tocaba Le tocaba Y nada Y nada Gracias por ver el video. 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 Ahora que te estoy queriendo y ahora que te estoy queriendo ni siquiera me miras. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje no me vengas a buscar. Ahora que te estoy queriendo y ahora que te estoy queriendo ni siquiera me miras. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje no me vengas a buscar. No me busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya no me busques. No me busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya no me busques. No me busques, no, no me busques. No me busques, no, no me busques. No me busques, no, no me busques. Yo te brindo mi cariño, yo te brindo mi cariño Ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje No me vengas a buscar Yo te brindo mi cariño, yo te brindo mi cariño Ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje No me vengas a buscar No me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya, no me busques No me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya, no me busques Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no sé qué hacer conmigo, yo no sé si te puedo esperar, ángel redentor mundano. Ay, 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 me convertiste en santo. Yo no sé qué hacer conmigo, mejor me voy a un descanso. Ay, 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 me convertiste en santo, yo no sé qué hacer conmigo, mejor me voy a un descanso. Ay, 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 me convertiste en santo. Yo no sé qué hacer conmigo, mejor me voy a un descanso. Ay, 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 me convertiste en santo. Ay, 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 me convertiste en santo. Se encarga de sentirse también. 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 Ay, ay, ay. Se encarga de sentirse también. Se encarga de sentirse también. Vamos con el Macha. Un espectáculo en vivo que estamos viendo, transmitiendo para todo Chile. Rock and Pop, la venganza a la gente normal. Más que luzca, maldita, porque estamos arriba del escenario. Un ricosito. Totalmente. Observando el público que crece cada vez más. Me imagino también a la espera un ratito más de Quique Neira. Esto es Chico Trujillo. A través de Rock and Pop, área deportiva, cristal en vivo. Es el área deportiva de Rock and Pop. Rock and Pop. Rock and Pop. Rock and Pop. Quique Neira. Tenemos que pasar un absurdo. Nueva semana de compliment. Rock and Pop. Un ser cabezas lite grises. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video